Hola que tal amigos, nosotros somos los Capitanes de la Cumbia Y nos encontramos aquí en la Quinta San Gabriel Para presentarles lo más reciente que es la parte número 5 de Navegando con los Capitanes Este tema va a estar integrado, grandes éxitos en homenaje al Grupo Mojado y esperemos que les guste Y esto tiene Ritmo y Soul Esta vida me sabe a cebolla sin sal y limón Y esto es en homenaje al Grupo Mojado con capitales de la Cumbia Cuando estabas y me amabas, me querías y me adorabas Y la vida sabía cereza con crema y licor Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste Y la vida repentinamente cambió de sabor Sabe a cebolla sin sal y limón Todo es tristeza en mi corazón Sufro así, extrañándote Recordándote, añorándote Esta vida pesada, cebolla sin sal y limón Y tenemos en la guitarra ¡Maijus! ¡Cosa! ¡Ruco! ¡Hey! 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 Y otra vez ¡Ay! ¡Sabor! 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 Él con soniedad Y todo se bailan ¡Con capitales! ¡¡ En la Cumbia! ¡Ay, eso no lo gritas! ¡Ey! ¡Siga la Cumbia, loco! Si tu suerte te ha dado la espalda, todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando, de pronto te habrá de llegar Tan corrido de tu trabajo, la renta te va a aumentar La azúcar cada vez más alta, el pan ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, sin años no dura el mal Escúchame esta, esta receta, que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo, se te quita todo el mal Ay, un caldo de pollo, te pondrás muy contento De estar ganando de bailar Con un caldo de pollo, y no necesitas más Ay, un caldo de pollo, que siga y siga la fiesta ¡Todos vamos a gozar! ¡Ay, ay, 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 ay! Con un caldo de pollo, se te va a quitar Y la mala suerte, se me la dejará Y el maquitín, el maquitín, el maquitín se va a quitar Y el tu bebé en la ruta, se te olvidará Este man amó, se te olvidará Y con un caldo de pollo, te aliviará Y con capital, esto vas a gozar Con un caldo de pollo, te aliviará Con un caldo de pollo, que no necesitas más Hay un caldo de pollo, tú te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar Hay un caldo de pollo, y no necesitas más Hay un caldo de pollo, que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Y tenemos, desde Mocochá, Yucatán Maiku Y esto es para que lo bailes, y lo goces, como lo sabes hacer Mujer 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 El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Le dije a mi chamaca, nos vemos en la plaza, como eso de las seis Cuando salí de casa, iba bien perfumado Con la ilusión de verla, en eso empezó a llover Pero no hubo problema, a pesar de la lluvia, yo la pude abrazar Nos dimos un beso, con sabor a lluvia Por esos detalles, yo la quiero más El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Y entonces baila Con capitanes En la cumbia Básalo, básalo Aguas vinegara, aguas vinegara Que el piso está mojado Báilalo morena, báilalo morena Y con mucho amor, para ti ¡Princesa! Un día usted dijo te quiero Un día usted aceptó mi amor Un día le bajó el cielo Un día le bajó el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora sé cuál fue mi error De las cosas que le daba Y también mi corazón Usted ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol Sol y cielo juntos Sin mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar que grito Y la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Cuando este amor se escapará Yo prefiero llorar que grito Y alabarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Yo prefiero llorar que grito Y alabarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Y es lo nuevo Capitán Gosa 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 Gracias por ver el video.